Punto por Punto Está con nosotros Jesús Román, candidato de futuro a diputado por el primer distrito norte de Cuernavaca principalmente, ¿verdad Jesús? Bienvenido a Punto por Punto, es un gusto siempre conversar contigo, líder. Gracias mi querido amigo Andrés Lagunas, gracias al auditorio que me escucha, a las personas que nos siguen en redes, gracias por escucharnos y gracias por la oportunidad que me das para poderme dirigir a mis amigos del primer distrito local. Y mucha gente que nos está viendo, ¿sabe por qué le dije líder? Bueno, pues líder del sindicato único, único, ¿sigue siendo único el del Congreso? Así es, sigue siendo único. Qué bueno que no se han peleado los trabajadores del Congreso y han hecho dos o tres sindicatos, con uno es suficiente. Con uno es suficiente y hasta ahorita es único el sindicato y pues aquí, desde aquí, desde este medio les mando un saludo a todos mis compañeros. Que te tocaron varias conquistas ahí en el sindicato del Congreso, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una legislatura un poco difícil, un poco complicada, pero bueno, gracias en su momento tuve el apoyo de los diputados que estaban ahí al frente y pudimos lograr muchos beneficios para la base trabajadora. Uno de ellos, y que orgullosamente lo digo, logramos el incremento salarial para todos los trabajadores de casi el 80% de incremento. Y a los trabajadores de intendencia, que eran los que menos ganaban. Los más lastimados. Los más lastimados, gracias al apoyo de los diputados, tuvimos un incremento de más del 100% incremento salarial. Bueno, pero me fui a otra etapa cuando fuiste líder del sindicato único de trabajadores del Poder Legislativo de nuestro estado. Hoy andas en tu faceta de candidato a diputado local por el primer distrito electoral. Ocotepec, Chamilpa, cuéntanos cómo te ha ido Jesús, te vimos en el Día de las Madres también saludándolas, haciendo compromisos. Sí, efectivamente, mi crema Andrés. Me voy a quitar el cubrebocas un momento para que la gente que me conoce me ubique y la gente que no me conoce, bueno, sepan que Jesús Román Salgado, candidato a diputado local por el primer distrito, anda recorriendo las 76 secciones electorales que comprenden el distrito electoral. Todas las colonias tenemos acercamiento con la gente, nos reciben amablemente, es lo que yo platicaba, que la gente nos tiene la paciencia, nos pone atención. La gente es educada, pese a que ha sido lastimada, está molesta, pero todavía tienen fe y esperanza en algunos candidatos. Después de escucharlos, Jesús Román, como candidato de futuro a diputado local, primer distrito, ¿qué compromisos estás haciendo? Cuéntanos de tres muy claros, muy tangibles, muy medibles. Sí, compromisos estamos haciendo mucho, pero como tú lo dices, acertadamente. Bueno, un compromiso es que se revise a conciencia el presupuesto del gobierno del Estado, que gran parte del presupuesto se vaya a salud, que se vaya a salud para que haya medicamentos y para que todas las personas que padecen de una enfermedad tratable y curable ya no se sigan muriendo. Esa es una prioridad del partido futuro. Enfermedades renales principalmente. Enfermedades, tratamientos de enfermedades renales y más enfermedades que son tratables y curables. Otro es la erradicación de las cuotas escolares en todos los niveles, pero que realmente se lleve a cabo y se cumple. El apoyo al campo, que haya recursos suficientes y bueno, lo principal, una reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado. ¿Para qué? Para evitar la parálisis legislativa. Todas las aspiraciones de todos los candidatos y todas las personas que buscan la reelección son válidas, están establecidos en la ley, son válidas. Pero no se vale que por dedicarle tiempo a las campañas se caiga en la parálisis legislativa. Y eso no lo digo yo. Ahí están los resultados, se convoca sesiones, no hay quórum, se suspenden. Entonces, ¿la figura del diputado suplente entonces para qué está? Si no tiene tiempo el propietario que vaya al suplente, de plano, ¿no? Es lo correcto, está establecido, existe la figura del suplente. Hay que hacerlo obligatorio entonces. Exactamente, hacerlo obligatorio porque se desatiende la parte legislativa. La gente que en su momento les dio la confianza espera resultados y resulta que andan ya en campaña y no se atiende. Y en la gestión, Jesús, la gestión que la gente en las colonias te está diciendo seguramente, mire cómo están las calles, mire cómo está la luz, no hay ni luz más bien, no hay lámparas, no hay seguridad. Todo ello, ¿cómo lo estás conversando, cómo lo estás asimilando para poderlo plasmar en un plan de trabajo? Sí, mira, yo como ciudadano, como todos ustedes que nos están viendo y escuchando y nos siguen por las redes, yo padezco toda esa problemática. Falta de pavimentación de calles, de alumbrado público, recolección de basura, de seguridad, la gente no se siente segura. Entonces, estamos haciendo un compromiso que como legisladores, la función de un legislador, como se le dice, es legislar. Pero obviamente sin olvidar la gestión social. Porque a un diputado, pues sí le escuchan, sí le hacen caso los secretarios de Estado. Se puede reclamar y exigir la presencia del funcionario. Hasta la destitución, ¿por qué no? Exactamente. Al lugar de los hechos, donde se hace falta la obra, donde se hace falta la presencia de ellos, para que constaten y vean las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía. Por eso el compromiso es serio y responsable de exigir, presionar a la autoridad, que cumplan con lo que se comprometieron y que es su obligación, lejos de que se hayan comprometido, es su obligación de estar al pendiente de los servicios públicos municipales. Estimado Jesús Román, qué bueno que estuviste aquí con nosotros en esta charla, el ex líder del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso, hoy candidato a diputado local por el primer distrito. Un comentario final a la gente que nos hace el favor de vernos en nuestra ciudad. Sí, claro, aprovecho este medio para pedirle a todos los ciudadanos, a todos mis amigos conocidos, principalmente del Antonio Varona, donde soy originario, donde todos nos conocen ahí como una familia de trabajo. Mi padre emprendió ahí el negocio de la taquería Don Robert, que atiende amablemente a mi hermano Roberto, que le mando un saludo a todos ellos, y que me den la oportunidad. Jesús Román no viene a engañarlos, Jesús Román no viene a sorprenderlos, Jesús Román quiere ser una persona que deje huella, que el día de mañana lo recuerden como un diputado que quiso hacer bien las cosas, un diputado que se preocupó en la legislación y en la gestión. Y así lo hemos hecho con los pocos escasos recursos económicos que tenemos, hemos atendido gestión social de gente que la verdad se me parte el corazón verlos y que pues hemos tocado puertas y hemos tenido la oportunidad de ayudarlos. Por eso los invito a que este 6 de junio le den la confianza a Jesús Román, un ciudadano como tú, vecino de la Varona. En el partido futuro. Por el partido futuro. Gracias. A todos los candidatos del partido futuro. Punto por punto.